hola amigos bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo una nueva serie temporada del boss 1 con Lito hola Lito hola a todos y Lito también es un youtuber que va a subir minecraft y todo desarrollo y Lito mira tenemos aquí a la guardia de la noche ya tenemos aquí ya sí tenemos aquí ya brea buena pero es pacífico no es pacífico no es pacífico ¿me inflamos a palo o qué hace? claro claro mira esto tiene mucha vida me va a matar me va a matar sí lo que va a soltar Es una hostia en la cara Que me va a poner la cara atrás Bueno, mira, esto creo que te da comida Pues me lo voy a comer Porque ya estoy un poco bajo de vida Y me está siguiendo, creo que me sigue Creo que hemos empezado un poco más La conversación Bueno, tú pégale Tú pégale Tú a lo tuyo Y yo hago el inútil Bueno, estamos jugando Con un pack de mod que hay solito Que entiende así de los mods y tal Y vamos a jugar el cooperativo esta temporada Una de mods Y si... ¡Ay, mierda! ¡Ah, Lito, 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 Lito! ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo creo... ¡Ah, anda mía! Aquí se están pegando Aquí los lobos Y bueno, yo creo que tú tienes Por ahí todos los mods apuntados, ¿no? Sí, lo vamos a dejar en la descripción del vídeo Todos y cada uno Por si queréis vosotros jugar y pasar Un buen rato, pues Pues podáis disfrutar de ello, claro está Pues sí Por ahora sí Lo que estoy viendo es que hay Muchos tipos de viso Sí De que está la guardia de la nosa Un poco ya cabreada Hacia mi persona A ver, lo primero que tenemos que hacer Yo creo que es buscar un poco de madera O sea, de eso Buscar ahí por todos lados Y vamos a ir a buscar alguna mina Y empezar a recolectar algo de material Porque... Y de material y de comida Sí, porque antes de entrar en la mina Los sellos he cogido bastante comida Esta madera de cereza Creo que es para uno de los mods Que me explicaste al principio, ¿no? Sí, es del... A ver, a ver ¿Cómo era? Del este De uno Que añade muchas cosas Muchas armas Muchas armaduras, etcétera Es el... No me acuerdo, la verdad Ya lo dejaremos en la descripción del vídeo Todos los mods y tal Pues sí Que no son pocos Son creo que 40 mods Son bastantes, la verdad Sí Bueno, pero básicamente De dimensiones Creo que hay un par de ellas, ¿no? Como... Sí, ahí me parece que hasta Cinco dimensiones diferentes, ¿eh? Madre mía Con que esto... La verdad es que está pensado Para que... Para que dure, para que dure Un poco de variedad Hay un poco de todo Y que la gente no se aburre, claro Pues no Aunque en principio Como todos saben O al menos los que hayan jugado Minecraft Es un poco... No es que sea aburrido La verdad a mí Es la parte que más me gusta De supervivencia Las primeras no sé Pero sí que es un poco... Quizás... Repetitivo, ¿no? Un poco ya... Monótomo El tema de buscar materiales Y buscar comida y tal Es que hay una cebra, ¿eh? A ver ¿Una cebra? Sí, sí A lo mejor la podemos maestrar, tú Pues no sé Yo creo que... No A ver, debe tirar caña de azúcar A la cara, a ver si... ¡Oh, mierda! También hay serpientes aquí Hay de todo, aquí Nos puede matar cualquier cosa, creo, ¿no? De hecho, por la no sé Lo vais a ver que es bastante apocalíptico Se va a formar... Hay mobs... Mobs, perdón, por todos lados Y... Y va a ser bastante difícil sobrevivir las primeras no sé Aunque... Deberíamos de buscar alguna cueva Yo me reconozco esta falla A ver... Aquí hay una mujer Que se llama Diana A ver... Me sacrapteo Pues sí Yo he cogido madera de esta de... Vale... Esto... De cherry blossom Y vamos a craftear... ¿Querés ahora un pico? Yo voy a hacerme un... Un... Un asa Y voy a hacerme un par de espadillas ¡Ah, no! Vale, ok Con la cherry blossom esta Con... Con la madera de cereza No se puede hacer armas Así que... Hazme un asa de madera de esa mismo Y voy a recolectar madera normal Porque... He perdido mi tiempo Toma, ahí lo tienes Vale... Voy a hacer yo otra Eh, la acabo de coger otra vez Ahí está Vale ¿Vale? Voy a coger esta blanca mismo Pues esta madera que tú me comentas De los árboles... Que son rosas Creo que es del twilight forest Puede ser Creo que... No estoy seguro, pero... Vale, esto por aquí Perfecto Y deberíamos de empezar a buscar animales Pues sí A ver si encontramos algo de... De carne A ver Venga, vamos a correr ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Joder! Otra vez le he dado una tríada de esta Y me quieren matar otra vez Es que no es mal ¡Vamos! ¡Oh, oh! Creo que vamos a pilar ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¡Sos toco una panda de gitano! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía! Me han matado ¡Viver a muerte! ¡First blood! A ver Voy para allá, ¿eh? Bueno, voy para allá Cogo tus cosas, cojo tus cosas Cogela, cógela No Eso me parece que... Acabo de empezar y... Y ya hemos pillado Yo es que no sé orientarme Así que no tengo ni idea De dónde te has ido Yo creo que es que te has ido por aquí A ver Creo, ¿eh? No sé Bien, intenta buscarte Eh, de eso, espérate, espérate Hay un mod que... O sea, que es el del minimapa Que te da la opción de ver Donde han muerto la última vez Sí, pero... No tengo desactivado Porque soy un treeharder de la vida A ver... Pero mira, he encontrado al invento O sea, que es worth it Death points en hable Yo creo que me lo voy a tener que poner también Me voy a tener que ponérmelo porque... Porque es que eso Es que mi sentido de la orientación que... Y se está haciendo de noche, ¿eh? Lulo Pues sí, espérate Yo creo que voy bien orientado, creo Pues yo no, la verdad Mira, aquí hay un poco de pollo Yo coge aquí una uva que he encontrado Uy, escucho ruido raro Aquí hay otra adriera Yo creo que no me guardan rencor ya Mira, ya hay aquí mobs Extraño, que la verdad que no lo he visto nunca Me está mirando, me está mirando Me está mirando Y quiere matarte Que lanza fuego Lanza fuego No, corre Espérate Creo, creo que estoy cerca tuya Huelo tu miedo Madre mía, aquí hay unos... Te veo, te veo, te veo detrás Estoy detrás Detrás ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! Ya lo dije, ya lo dije Que esto, por la noche, es muy hardcore Pues sí A ver Pero tú me estás viendo, sí, ¿no? Ya no Ya no, vale No pasa nada Ya no, porque estoy básicamente en medio muerto A ver, a ver, a ver Yo voy a coger animales Yo creo que si yo paso de ellos Ellos pasan de mí Creo Yo creo que no ¿Conseguiste coger los objetos? ¿Qué vas? Si te hubieran llegado ni nada al sitio Aquí hay un pescado A ver si lo puedo coger Con mis manos desnudas Pues sí A ver Voy a intentar ir Voy a intentar llegar Porque Ese no será tú, ¿no? No, ese... Mira, he encontrado un aventurero Hola, señor aventurero No le hagas nada que... No, no Es amigable Tiene una carita feliz Medio corazón, medio corazón, ¿eh? Madre ¡No voy al agua! ¡Hop! ¡Ostras! Ahí te veo, ahí te veo Bueno, ahí te veo Ahí veo yo A un lobo Vale, vale Veo que le estás pegando Es que creo que... Creo que te veo invisible No, 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 no Medio corazón Sí Te está siguiendo un exilio de esqueletos, ¿no? Sí Sí ¡Oh, por Dios! Me estoy pegando yo Lo que pasa es que a ti no te veo Tío, 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 tío Ahora me persigue a mí Me cago un tío Vaya manera de empezar la serie, ¿eh? Y esto es un hombre lobo, mierda Un hombre lobo Venga, vamos, vamos ¡Oh, madre mía! Un obra ahí, todo grande Hay que pirarse Hay que pirarse ¿Por aquí? Venga, con el aventurero Que el aventurero parece que nos ayuda A ver, a ver Permeto Aquí Y si nos reunimos y nos vamos Eh, aquí Pero si es que me está matando hasta la rata ahora Madre mía Me está pegando hasta el bocado hasta la rata Si yo por ti Yo por mí me reunía Pero es que te veo invisible Buah, tío, me acaba de matar Cada medio corazón Sí, te ha matado Ah, bueno Tía que es lo Madre mía, a mí me está matando a la rata Amarla en el mes de Chile Es que no jala Un lobo, venga, hombre Me ha matado Cate ahí A ver, a ver A ver si te veo Ahora Madre mía, madre mía Madre de Dios Yo voy a parir Me está pegando a la rata, tío Sí, sí, es que somos así Es que va al cuello, vamos Uff, creo que vamos a morir Otra vez Mira, yo tengo un sacerdote Madre mía, tres ratas Tío, me toca Pero al top de este le revisto A ver Hop, saltamos Vale, 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 vale Tenemos que huir Hombre lobo Me mata Me vuelve a matar Me vuelve a matar, tío Por Dios Sí Bueno, yo estoy cerca de respaldo Porque me acaban de matar Así que Venga, más rata esto que es, tío Venga, pilla Vamos Te escucho, pero es que no te veo Te veo invisible ¿Me ves invisible? Sí ¿Tú a mí me ves? Sí A ver Pues yo no Ahora te veo Vale Pues toma, una piña Para que la ablaste Porque no se puede comer No sé por qué Uy, vienen las ratas Las ratas nos huelen Tenemos que correr los dos Pero ya en una dirección Espera, espera Que hasta le calentamos Te da carne de rata, eh Pero te la da cruda, tío Lo que me ha dado ha sido dos patas Cuidado que te está siguiendo un Una cosa así que vuela Madre mía Vamos a hacer Venga Perfecto Misión huida, Lito Misión huida Pillamos aquí bloques Que nos pueden servir Perfecto Pilla, pilla Pilla porque yo Ahora me es que le sigo un lobo Madre, dejarme por Dios Uh, lo que te están dando Ahora, ahora te sigo un cobre lobo Vamos a subir un árbol a algo, Lito Corre A un árbol Buah, chaval, tío Esto no es normal, eh Cojo tus cosas Cojo tus cosas Sigue por ese camino He muerto tres veces Ah, mierda Ahora me matan a mí también Me cago en la leche Algo está, algo está mal A ver Pensemos Por favor Pensemos Tú dónde estás Pero es que no da tiempo ni a pensar, tío Así que ya me están quemando, por Dios Yo creo que cada vez que te matan No te veo, eh Vale, ahí te veo ya, ahí te veo ya Venga Uh, es que no, es que no Es que no, es que no Vuelvo a pillar, vuelvo a pillar Vuelvo a pillar Vuelvo a pillar Es que si hubiese arribado los árboles Yo estoy aquí arriba, yo creo que aquí no llega O sea, se tiene que hacer de día, pero ya Pero ya, porque es que Sí Madre Venga Venga, tira más este Este fuera Vale Estoy quitando aquí Las hierbas Perfecto A ver, tú estás aquí conmigo porque yo no te veo Otra vez Sí, sí Es que cada vez que te matan Desaparece Ahora sí Vale Bueno, vamos quedando aquí, no sé A reflexionar de la vida A ver, vamos a coger un poco de madera mientras Vamos a aprovechar el tiempo Vale Por aquí Por lo menos las primeras que están arriba En la copa Mira, aquí tengo yo a dos zombies que me están Vale Porque me quieren matar Ah, mira Aquí hay un colega, ve El aventurero este es colega Mierda A ver, a ver Esto por aquí Vale, perfecto Estas ratas no son normales, eh A ver Oh, un hombre lobo Me cago lares Vamos a hacer un par de espadas, tío Porque es que Pues sí Porque es que es de madera Yo estoy súper Super acobardado aquí, vamos Vale Esto por aquí Hay un hombre lobo que me está siguiendo Esto por aquí Y este está siguiendo otro Y me está pegando una rata Y esto no es divertido Para nada Vale Esto por aquí Me cago Ahora me meto en fuego Pero esto que mierda, eh Toma Ven que te quemen Toma, no, no No me da nada Si me van a matar Si me está atacando algo Que no sé lo que me está atacando Voy a meterme aquí A ver Venga, muerto Me cago, tío Es un de estos, tío Un flangular De estos, como se diga Un flangular Un flangular A ver Acaba de pillar, eh Y aquí hay Aquí hay un caballo que está volando O sea, pero Creo que voy a morir otra vez yo también Así que me voy a meter aquí Por lo menos para Tener Yo como presiento que te voy a matar Madre de Dios, tío Como presiento que te voy a matar Me voy a quedar aquí en el respawn A ver Y voy a desconectarme yo ahora Voy a desconectarme otra vez Para poder verte Vuelvo a tener las espadas Pero Venga, venga, venga Por favor, sol Ah, venga Ahora me pone uno a tirarme Para hacer fuego, tío Me cago, tío Yo no sé qué hacer, eh Vale Ahora otro por aquí Ahora el otro Eso qué mierda, eh Mira, mira Escóndete aquí Entre las ramas, tío Que es que no te veo Que cada vez que te matan Te pones invisible Vale Yo me voy a esconder por aquí, tío Otra cosa Si no puedes con tu enemigo Uy, que de él Pues cócete Cócete Cóbarte, cóbar Ya coge madera Voy a seguir tu Tu táctica Recolección de recursos nocturnos Vale Este lobo va a pillar Va a pillar Va a pillar Perfecto Uy, me ha dado Me ha dado un par de cosas, eh A ver Me ha dado espada de piedra Sí, sí No, tío Otra vez no, tío Los hombres lobos Suelen dar Suelen dar cosillas curiosas Sí Me ha dado espada de piedra Y asa de piedra, eh Pues mirad Ahí tienes ya Para ir tirando Vale Estoy cogiendo aquí comida, eh Bien Yo estoy cogiendo madera Con otras cosas no valgo Vale, perfecto Venga Venga, pilla Vamos Venga, venga, venga Ahora sí, eh Ahora que me está pegando Venga, hombre Ahora me está pegando Un árbol Un árbol ¿Un árbol? Un árbol me está matando ¿Cómo te va a pegar un árbol, tío? Me cago, tío Mira, mira, ve Venga Ah, no, zombie Ah, tengo que tirar Ah, no, venga Ahí que va, ahí que va ¿Un volcán? ¿Aparece aquí un volcán Que me mata ahora, o qué? Vale Yo voy a correr Voy a correr para acá Aquí hay otro hombre Ah, madre mía Ahora la araña El hombre lobo No, tío ¿Estás patado, no? Bueno, pues quédate ahí Que ahora me voy contigo Aquí estoy Quédate quieto, quieto Que te veo, que te veo Que aparece, que aparece No mueras más, por Dios No, vea hacia el agua Que ahí Que están mis cosas, tío Que tenía bastantes cosas, eh Vale, pues espérate que me voy contigo Aguaremos los dos Por lo menos Que tengan que fijar los objetivos Mira aquí cosita A ver ¿Dónde está mis cosas, tío? Ahora aquí un Un ciberesqueletón de estos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale, esto por aquí Vale Yo voy a ir hasta el agua también Venga, venga, venga Venga, venga Claro, es que estos son orcos Vale Te veo, te veo, Lito Te veo Retrocede Venga, aquí hay más cosas, tío Y aquí hay pollos, eh Dale, dale De tú los pollos Ahí me está dando un esqueleto Venga, 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 venga Venga, vamos Mira, hay una oveja Que nos va a servir Para hacer camas, tío Las camas son la clave Yo creo que sí, yo creo que, vamos, totalmente Mira que última Minecraft es fácil, pero Para nada, para nada De hecho, la El pack de mods Que hemos Que hemos querido Reunir De Lo hemos hecho a posto, vaya Para que sea un poco más difícil Y no el típico Minecraft Con los típicos zombies esqueletos Que la verdad es que es bastante sencillo Bastante simple, la verdad Pero creo que esto ya es bastante Nos están dando un poco de cera Acabo de empezar y mira O sea, lo que estén viendo en mi pantalla ahora mismo He muerto como seis veces Un cocodrilo aquí Donde están meteoritos Necesitamos En el agua, estoy en el agua No, pero el agua y pucha A ver Creo que estoy viendo una bruja Hay un cocodrilo aquí que me quiere matar Obviamente Como todo lo que hay en este juego Vale ¿Cuáles son tus coordenadas? Ilustra Eh, 170 235 Vale, 170 O pero 170 Menos, menos 170, verdad A ver, pues voy a ir para allá Vale El arquero este pilla Aquí hay tortuguilla, eh Y No sé si te dará Madre mía Comida, eh La verdad Yo creo que no Venga, yo tengo aquí bastante comida ya Aquí hay unos Unos magos Oscuros Madre mía No vuelvo a morir, por Dios Pero si es que Mira lo que me están siguiendo Si es que me van a matar Al agua, pato Me están tirando a bola de fuego Y así uno no se concentra A ver Y los Las personas Estas que van medio desnudas Son realmente Por la noche Ahí está Si los matas Creo que te dan cosas también A lo mejor se transforman Yo por si acaso No los moscaría No, no se transforman Mira, a mí me ha dado Fletchers, creo Mira, para que se las tire a la cara A ver A ver, coger en tus cordeladas Dímelo otra vez 170, ¿qué más? Eh, 230 270, perdón Más 270 Vale, cogemos madera Pues si te estás quieto Un ratito mejor Estoy aquí, estoy aquí Parado No voy a llegar para ti En la vida Estoy quieto, eh Mira, aquí hay más cosas Vale, vale, vale Bien, si entramos en una mina ya Podemos empezar a coger carbón Y a Y a cocinar La La comida que tengo, eh ¿Tienes mucha tú? Bueno, para sobrevivir Una poquita, ¿no? Algo, algo ahí, sí Me he dicho aquí a base de carnes de cangrejo y de vallas Las vallas, la verdad es que te puedes salvar, eh Pues si A ver ¿Dónde andas? Pues, para ti voy A ver, espérate A ver, espérate ¿Te hago T.P.? No, 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 yo creo que llegaré Pase que es que Es que cuando te dije que te quedara quieto Te iba a haber quedado quieto Y darte la vuelta Porque ahora me están inflando a mí los vicios Vamos, que me van a matar otra vez A ver, te hago T.P. Venga, te hago T.P. Porque si no, no vamos a ir a contarnos Es la vida Me está siguiendo un Como dolor de la gondeta Oh, no tengo No tengo P, espérate Yo, por si acaso Voy a seguir yendo No tengo No tengo P para hacerte, pero O sea que A ver Bueno, pues vamos a seguir investigando por aquí un poco Mientras llegas tú al agua Mira una beja, tío Toma Oh, su espíritu se desvanece Yo creo que es para aquí Así que viva allá Estoy por aquí Tú cuando veas agua me avisas No, si yo en agua estoy, pero No estoy en tu agua, por lo visto Y coguirlo, hay de todo Y me arrepientan Ah, porque yo creo que tú estás en Tira un pantano Ahí está, la luciérnaga Ahí va a decir La luciérnaga Luciérnaga La ciérnaga La ciérnaga El terror Vale, tengo bastante suletón, eh Yo tengo dos Y me lo estoy comiendo Venga, 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 venga Venga 230 y 270, ¿no? A ver, a ver, a ver Mira, aquí hay una cueva, tío A mí me mata, eh Es la ciérnaga, tío A ver Guau, te acaban de matar Pues mira Sal Hacia No sé Si estás mirando hacia el norte Yo qué sé, va a ver, estoy mirando Yo voy a matar aquí unos cerdillos Por lo menos A ver Que se vuelva a hacer de noche ya, eh Con un boquete y Vete ahí O lo que sea Espérate que creo que son Yo estoy en el respawn Si quieres te digo las coordenadas Y nos vamos acercando Sí, venga Mira Son Menos 230 Y más 300 Ahí te veo, míralo Si estás aquí al lado, cojones A ver Vamos a coger todas las cosas Ahora no te veo yo a ti, cabezas ¿No me he visto a mí? No A ver, me voy a desconectar Y me voy a conectar otra vez Ahora sí Vale, perfecto Mira, vamos hacia allá Venga Te sigo Vamos un poco Vale Este pues hay que matarlo Que hay una cueva allí Y allí nos vamos a refugiar, tío Y vamos a empezar ahí a A recolectar material Y a Vale, esto por aquí Oh, papá se dio Que está matado ahí Un pollo Uy Está en aquel lado De la ciénaga esta ¿Por qué hay gente luciérnaga, tío? Chú, que sé Luciérnaga, ciénaga Está relacionado Cuidado, cuidado con la cobra esa Sí, te envenenas Vale Mira, aquí hay una cueva pica Que se reservan para mí Esto para dentro Esto para dentro A ver Uh, aquí hay unos ojores nuevos parece Madre mía Es que tú deberías de girarte un poquito ¿Sabes? Porque es que me están dando Toda la togina A ver Ahí Perfecto Vale, ven, pica Vamos a bajar aquí Y vamos a cubrirnos ya Porque se nos está yendo esto de madre Un poco sí Mira aquí un slime ¡Muere! Pues yo tengo Tres pollos Y una carnecita A ver Voy a intentar coger madera ¿Tú tienes madera? Sí, tengo Voy a coger Para hacernos un pico de piedra cada uno Pues sí Es que aquí es imposible cogerla Madre mía, madre mía Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Lito! Vamos The comeback Vale, esto por aquí Yo vigilo Es como esta tierra Voy a hacer aquí Unas pequeñas A ver Unas pequeñas algo Míralo No sé lo que es eso Pero vuela Vale, ahí tiene un pico de piedra Lo pillo Ahí atrás de la mesa Esto deberíamos de taparlo, tío Un poquito, ¿a que sí? Esto y esto por aquí Vamos a coger el carro Que tenemos un par de antorcillas, ¿no? Sí Como creo que era la cosa ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Bueno, yo creo que por ahí no puedo entrar, ¿eh? Yo creo que no Pero una bola de fuego Con lo mismo cabe, ¿eh? ¡Hala! Ahí está Toma, ¿quieres palos? Dame un par de palos Vamos a poner unas antorcillas Toma, ahí lo tiene en el chulo Seguro que requieren las cosas A ver Un poquito por aquí Un poquito por aquí A ver Vamos a poner aquí Un par de ellas Ahí Y ahí Vamos pica Para hacernos un horno Y todo eso Sí Y ahora cuando estemos Pues continuaremos en el siguiente episodio, ¿no? Que ya se está arreglando la cosa De acuerdo Totalmente, vaya Porque es que hemos empezado bastante Digamos Mal, por así decirlo Sí Podemos decir que he empezado un poco mal Sí Podemos decirlo Confirmamos Confirmamos Sí A ver Que nada Hasta el siguiente vídeo Venga, hasta ahora